Y está ya la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC en el estudio, Edna Jaime, qué gusto verte. Igualmente, Leonardo, querido. Siempre es un gusto. El gusto es todo mío. Reformas constitucionales. Ah, reformas constitucionales. Mira, Luis Espino, amigo mío, discursero, dice que es la madre de todos los distractores. No es otra cosa, Leonardo, salvo que contiene algunos temas profundamente preocupantes. No todo es si nos dan las cuentas. Oíamos a Claudia Sheinbaum diciendo que nada más dos tenían impacto presupuestal. Hay un montón de ocurrencias, un montón de temas que no deben plantearse en la Constitución, Leonardo. Temas que no tienen ni pie ni cabeza. No, no, pero hay unos urgentísimos, los vapeadores. ¿Cómo no se va a poner eso en la Constitución? Pero hay temas importantísimos. Es una ironía. No, no, hay quien me lo tome en serio. Pero hay temas importantísimos. Pienso que en el ámbito económico hay cosas que me preocupan. Hemos hablado que el espacio fiscal es muy estrecho, que ya con todas las transferencias de programas que ya están en la Constitución, nuestro espacio fiscal se estrecha. No vamos a tener para invertir en el futuro, Leonardo. Vamos a trabajar tú y yo y muchos mexicanos para poder sostener esas transferencias sin mirar más allá, simplemente para cumplir con una obligación que ya está en la Constitución. Pienso que en lo económico hay mecanismos, Leonardo, para corregir. Una crisis es el peor mecanismo. No quisiéramos llegar a eso. Pero finalmente, si te portas mal, si hay indisciplina fiscal, si cometiste errores en tus proyectos de inversión, hay un castigo. Pero hay temas que tienen que ver con la democracia, los contrapesos y nuestros derechos. Hay muchos muy importantes en estas reformas que son más silenciosos, Leonardo. Que cuando nos damos cuenta, no va a haber una crisis, no nos va a explotar algo en la cara, pero cuando nos damos cuenta hemos perdido libertades, hemos perdido derechos y podemos enfrentarnos frente a un poder que nos intimide. Entonces, estas cosas no llaman tanto la atención. O sea, puede llamar la atención de un grupo de mexicanos, pero que están ahí, que se cuelen y hasta pueden ser populares, Leonardo. Sí, claro que pueden ser populares. Vamos a desaparecer los órganos autónomos que están hechos por el neoliberalismo, para proteger el neoliberalismo. No caemos en la cuenta de lo que implica pegarle a los órganos autónomos en cuanto a ciertos derechos. Poder judicial. A mí me preocupa particularmente, Leonardo, porque ha sido la última barrera de resistencia. Lo está haciendo. Muy valiente el ministro Pérez Dayán. Le mando un abrazo. Aparte, pues, sabe que lo admiro y que lo quiero. Hay temas que podrían estar dando en el eje de flotación de la independencia judicial. Absolutamente. El voto, elegir a personas, ministras, magistrados, jueces, hay que ver con esas consecuencias del voto popular. Hay evidencia en el mundo. Ya tenemos casos donde se eligen por voto popular. Hay que ver qué pasa. Todo diseño institucional. Bolivia. Bolivia. Que ya lo quieren, lo echa para atrás. General. Ahora Evo Morales quiere, sin embargo, eso. Pero, digo, no hay evidencia ahí. Además, uno se pregunta, ¿en serio este país requiere una revisión de ese tipo? Y yo no quiero meterte a ti en Honduras, pero me parece, por ejemplo, que el comunicado del CCE dice que no es momento para discutir profundas reformas a la Constitución. O sea, ¿por qué no salen y dicen, oiga, no se juega con el Poder Judicial o no se juega con la integración del Poder Legislativo o no se juega con el INE y menos en un gobierno que se está acabando, Edna? Leonardo, pues yo creo que tenemos que decirlo, aunque no sea popular, no vamos a ganar aplausos, pero creo que de espacios de reflexión, medios de comunicación, por supuesto las universidades tenemos que insistir en que no podemos dejar que la democracia se erosione. Sí creo que una vez que se cruza un umbral es muy difícil recuperar mecanismos de control de poder. Leonardo, lo que propone también, no solamente propone la elección de juzgadores a través del voto popular, un tribunal que va a estar vigilando... De disciplina. De disciplina. Por supuesto que tienen responsabilidades los ministros, por supuesto que deben estar sujetos a mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas, pero como que se está planteando, es un conjunto de elementos que van a hacer que un juzgador quiera todo menos confrontarse al poder. Ya, claro. Entonces, Leonardo, pienso que cada diseño institucional tiene que ser muy bien pensado, que tenemos que debatirlo, que tenemos que mejorar los mecanismos de designación, pero ¿dónde encontramos el espacio? Cuando la madre de todas las ocurrencias, pero también de todos los distractores, se va a llevar la atención. Y ya le escribió a Claudia Shemmo en la partitura. Fíjate, una discusión improductiva. Nos vuelven a meter. Hace un año traíamos el tema de la reforma electoral, que fue bateada. ¿Te acuerdas del plan B? Pues ahora nos mandan lo mismo. Dicen, vamos a discutirla. Pues, ¿cuál discutirla si no oyen? O sea, ¿de dónde se ha visto que haya una ventaja en eliminar, por ejemplo, a los plurinominales? De entrada, tú dices, bueno, con la composición del Congreso que tendríamos es, pues, presidente, y que de todas maneras él no se va a quedar. Hace un rato decía Maniapar algo muy inteligente. Aunque ganar a Xochitl Galvez, que es la oposición, es una pésima idea que el presidente tenga control sobre eso. Y la única parte inteligente que le veo es que van a desaparecer el órgano este, el mejor edu, ¿no? ¿Te acuerdas que en vez del Instituto de Evaluación Educativa que lo suprimieron, pusieron uno que dicen, ahora lo vamos a quitar también nosotros? Nos vamos a quedar con una... O sea, a mí lo que me preocupa es que cada vez hay como menos voces discutiendo los temas relevantes de este país. Porque tenemos el peso del discurso del presidente que nos está aplastando. Entonces, esa sensación de sentirnos aplastados es lo que me angustia. Y de que poder hablar de derechos, poder hablar de discusión, de pluralidad, de construcción institucional, de capacidad de Estado... Absolutamente. Pero aquí lo seguiremos haciendo... Gracias. ...mientras podamos tú y yo. Muchas gracias, Edna. Lo vamos a seguir haciendo.